En tanto, en Ansonia de Asua, un supuesto narcotraficante mató de varios disparos a una pareja de esposos que supuestamente se dedicaba a la venta de estupefacientes. Uno de los fallecidos fue identificado solo como Tony. La pareja fue asesinada frente a la residencia de otro supuesto narcotraficante residente en Las Barías, mientras que las víctimas residían en el kilómetro 7 del distrito municipal Los Jovillos. Al lugar se apersonaron agentes policiales y de investigaciones criminales.